Vamos a dejar la navaja y... ¿para qué sirve? Para cortar filetes, ¿no? ¿Qué para lo que sirve? Pues ya está, déjala. Mira, error, payaso, ¿sabes también para qué sirve? Para cortarle la lengua a los que la tienen muy larga, como tu amiguita. Y a mí operaciones de cirugía estética. Mira, ya te estás pasando de chata. Una palabra más, tronco, y te pego un pinchazo por mucha madre Paula que seas. ¿Eh? Que no, que se nos va la olla, que se nos va la olla a sus soles. Nosotros sabemos que perfectamente vosotros, que sois todos chicos duros, ¿no? O sea, lo siento, durísimos. Pero tenéis que entender a la chica, a la mujer, que ha perdido a su hija, que está desaparecida, ¿sabes? Y está tensa, ¿no? Ya, es que si está tensa te vas a dar un masaje como hace el hijo de vecino. Pues claro, pues claro. Vamos a dar sus masajes, esos soles, que tienen razón estos chicos. Nos relajamos y dejamos a estos chicos con sus navajillas y sus cosas, ¿no? ¿Sos soles? Venga, no. Pues sí, me parece bien. Vamos a dejar a estos chicos. Eh, anda, y tú guarda eso, guarda eso ya, guarda eso ya, que nos buscamos un lío. Guarda, guarda. Todos están colegas, ¿no? Guarda nada. Tienes suerte, tronca, de que tu muñequito sepa alargar. Pues sí. ¿Y ahora? Aire. Mira, yo me rindo, pero te voy a decir por qué me rindo, ¿eh? Porque no sigo hablando yo con este par de inútiles, porque es que la navaja no sé dónde va a acabar clavada, ¿eh? Eso es lo que no te vayas. Vamos a inquietar sus a Carles, por favor, que yo sepan dónde está Paula. Me da absolutamente igual que sepan dónde está Paula, que no sigo hablando yo con este... Que no, que son borderline, que no, que me voy a la comisaría de policía por lo legal y lo denuncio. Yo me voy, haz lo que te dé la gana. Oye, nenaza, más te vale irte con la pureta que como se haga de noche no dura ni un segundo, chiquitín. ¡Qué mierda, tronco! ¡Estamos masacrados! Es que no hay forma de pasarse una mierda esa. Joder, colega. Eh, oye, una preguntita, curro y pinzas. ¿A qué juego estáis jugando? Al Spiderman. ¡A Spiderman! ¡Anda, qué casualidad! Sí, sí, yo me lo he pasado miles de veces. ¿Qué me estás contando? ¿No sabrás tú cómo se mata el de los tentáculos? ¿Al octopus? Hombre, el octopus me lo he cargado yo, me lo paso yo con los ojos cerrados. Vamos a hacer un trato. Eh, yo me lo paso si vosotros me decís dónde está Paula. Venga, va, va, trata de hecho. Pero hay una cosa. Como me la cagues, te traigas el videojuego y luego te rompo las piernas. ¿Eh? ¿Esto cómo se encendía? Venga, va, va, va.